¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Sonic's The Edgecock Adventure 2-2-DX Bueno, como bien estáis viendo chicos, es Sonic de verdad, porque es un erizo con el pelo azul, ¿vale? Me he contado este juego por ahí y no tengo ni... 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 vamos, bueno, me lo imagino, pero no tengo ni idea de cómo va ni nada O sea, me ha pasado un suscriptor y me dice, mira esto por favor, así que aquí estamos con Sonic's The Edgecock Si mal, voy a darle ya directamente a Star, ¿vale? porque... pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que es... de verdad, de verdad, tío, mira que... pero que está el mundo de Sonic recreado totalmente, tío Y llevo al erizo, mira, mira el erizo, que corre, pero bueno, mira a mí tío, mira el de Sonic ¿Cómo se puede hacer bolita? ¡Hazte bolita, erizo! Vale, mira chicos, yo creo que Internet, Internet está yendo muy lejos, ¿eh? Vale, voy a intentar matar a este bicho Mira, son los bichos de Sonic de verdad, pero en 3D, dale, ¡uh! ¡Oh, qué tiki tenemos carteles! Vale, está clarísimo que si saltamos a enemigos los matamos Vale, no sé qué dice Creo que es algo así como... ¡Vamos! ¡Vamos, erizo! ¡Mira, mira, mira! ¡Toma ya! ¡Toma el erizo, tío, que fuga lleva! ¡Ojo, eh! Es que no... vamos a ver No te puedes tomar en serio un juego de un erizo Está bostezando a cada paso que das Estoy flipando, tío, la verdad es que el modelo está chulísimo Es un erizo con el pelo tintado, tío Es el erizo más kawaii de toda la historia Tiene que ir cogiendo anillitos Supongo que también cuando le golpeen Tirar los anillos por el aire A ver qué dice por aquí Stop on the red... Stop on the red thing to get... Vale, esto es lo típico que saltas, ¿no? ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Sonic! ¡Perfecto! ¡Vamos! 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 ¡Woohoo! ¡Toma! ¡Ahí le doy a uno! ¡Ahí le doy a otro! ¡Perfecto, chicos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Yo te quiero hacer esto! ¡Vamos, Sony! ¡Mira! ¡Ni los flips de GTA! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, Dios mío! ¡El checkpoint, chicos! ¡Épico! Vale, yo quiero saltar por aquí, tío Esto no es típico que te saltaban las pirañas, ¿no? Mira si le conozco... ¡Muy cuidado, cuidado con esa bala! ¡Cuidado con esa bala! Quiero volver a hacer el flip este de aquí A ver si puedo coger todas las monedas La verdad, chicos, es que no tengo ni idea de si el juego es muy largo Dejaos el link en la descripción, ¿vale? Se me olvida... Ya sabéis que es el canal de Simeves Game Pero bueno, que busquéis el título del juego Que sale al principio del vídeo, pues ya lo tenéis ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Oh, oh, oh! ¡Tenemos problemas, tenemos problemas! ¿Tenemos problemas, Erizo? Voy a intentar, chicos, hacer el flip este de nuevo Que sería algo así como... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no! Pero para la izquierda no es para la derecha Vale, vale, creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo Venga, por Dios, tengo que subir A ver, sitio para la derecha, creo que el Sonic sale volando Sí, porque si me voy para la izquierda es como que... Ahí estamos... Vale, acabo de salir como súper volando Es que, claro, Sonic y Erizo tienen que salir En plan súper catapultado, por la vida ¡Vamos para arriba, vamos! A ver, si puedo subir... Chicos, se puede tomar en serio, os lo digo Os lo digo con sinceridad, ¿eh? Vale, ahí vamos, voy a intentar solo tirar para adelante, ¿vale? Por aquí, vamos ¡Vamos, Erizo, vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma, toma, toma! Ahí se la ha marcado, chicos, vale Vamos a continuar con el mapa este Que, bueno, tiene mucho parecido con el Sonic 1, ¿no? Por así decirlo Vale, Jump on the Spikes for... Dice Que saltemos encima de los pinchos para una vida Voy a hacer el caso, ¿vale? Pero lo que va a pasar Es que vamos a quitarnos todos los anillos Pero bueno, yo lo voy a ver para... ¿Veis? Si ha atropellado todos los anillos ¡Pobrecito! ¡Pobrerizo, de verdad! Se nos ha quitado los anillos ¡Vamos! ¡Vamos, Sonic! O Sonic, de hecho, o lo que sea Es esto raro Pero, tío, no me ha dado, hombre Lo bueno de Sonic, chicos Es que siempre que teníamos un anillo encima Éramos que muy mortales Te he mentido, ya lo sé Yo lo sabía desde... Desde el primer momento Vamos para arriba Cuidado con este que se pone un poco bobo Y nos dispara ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! No quiero morir, no quiero morir No quiero morir, no quiero morir Cojo un anillo, vale Venga, ahí estamos No sé si tengo que subir para arriba del todo ¿O no? ¿Qué hacemos, pequeño Lizo? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Dónde me he visto, chicos? Pero su... ¡Ah, que estaba bajando! ¡Me he visto la muerte! ¡Mira, ahí están las pirañas, chicos! Del nivel 1 de Sonic ¡Tarararararara! Vamos para arriba Veamos Menudos Hacía bastante tiempo, chicos, que no jugaba a un juego de estos random En el canal Y la verdad es que nos echaba de menos, eh Es como Desviado, se puede perder la esencia de los juegos random en el canal Vamos por aquí Sonic Sonic, coge esto Coge lo otro Yo no entiendo nada Lo mejor es que son súper divertidos No, tío No, 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 no Uf Uf, casi me da, eh Tengo que coger... No, tío Pero he perdido todos los anillos Supongo que cuando te dan Eh... Los 100 anillos Llegas... ¡Ojo, ojo, aquí! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Ojo, súper velocidad, chicos! ¡Dios, soy súper lanzado! Vale, ¿esto qué es? ¡Wow! Sí, ha sido súper rápido, dice No, tío, no No, no Odio que me pase esto Odio que me pase esto ¿Quién no odiaba a esos Sonic, chicos? Ahí jugando a la Mega Drive hace más años que... Que la leche ¡Ojo! ¡Vamos, Sonic! ¡Woohoo! Vale, veamos dónde nos lleva esto ¿Hasta la Eggman y todo? No, no, no Ojo, lo hemos matado ahí Vale, hemos perdido un montón de anillos de nuevo Nos quedan 7 solo Vale, cuidado con la pala Que creo que me estaba persiguiendo Aunque yo creo que ya he conseguido también quitarme la de encima ¡Ay, por Dios, mi voz! Vamos para arriba Cogemos todo esto de anillos ¡Oh, además ese sonido es el mismo, eh! ¡Qué gracioso es el anillo este! ¡Qué gracioso es! ¡Sonic en la vida real! ¡Vira, chicos! Vamos a liberar A todos los pollitos esos que habían en Sonic No, creo que era eso Salían todos los animalitos ¡Ojo, que salgan! ¡Tarararara! ¡Tararara! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Vale, vamos a continuar Vamos a continuar O sea, ¡ojo, ojo! ¡Que tiene varios niveles, tío! ¡Wow! ¡Este sí me acuerdo! ¡Sí que está basado en el Sonic de verdad! ¡Mira a Eggman ahí arriba! Chicos, este es el segundo nivel Donde iban subiendo y bajando las placas Y estaba todo lleno de lava Y se iba llenando de fuego ¡Me encanta! ¡Tarararararara! ¡Pero ahora tenemos un Sonic de verdad! Y no un Sonic de mentira Vamos a meternos ahí dentro ¡Me quiero meter dentro! De ese monumento Que me enseñe las cosas que tiene ¡No, no, 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 no! ¡Ojo, le dimos! ¡Perfecto, chicos! ¡Lo hemos quitado encima! Quiere intentar llegar al récord de 100 moneditas O 100 anillos Vamos ahí ¡Perfecto! ¡Los tenemos! ¡Madre mía, tío! ¿Cómo? Mira, yo me cago Yo me cago en toda Tu estampa la misma, ¿eh? Tenemos seis bitas ¡Para-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Me voy con Sonic! ¡Pero él de verdad! Bueno, obviamente no pueden hacer el nivel tal cual, ¿vale? Porque... Es imposible, creo yo, recrearlo al 100% Pero más o menos la idea está captada, ¿no? Sobre todo con los fondos que nos ponen Que es más o menos los niveles que tenía de verdad Sonic Vamos para... Aparte que el juego es divertido, ¿eh? O sea, estoy casi en PlayStation 1 En el año... 97 Yo creo que nos inflamos Vamos Vamos por aquí, vamos por aquí Vamos por aquí Me cago en la... Me cago en la... Pero dale, 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 Sonic, dale Dale, que además hemos perdido todos los anillos Vale, pero ahora no hemos muerto ni una vez, ¿eh? Y tenemos tiempo y todo para hacer un tiempo récord ¡Chepo, chicos! ¡Sí que nos vamos a meter dentro! Vale, primero voy a coger toda esa cantidad de anillos que hay... Vamos, Dan, vení aquí Anillos míos ¡Oh, sí, anillos! ¡Oh, sí, anillos para todos! Chicos, nos metemos en todo el monumento A ver qué pasa Ya sabéis, chicos, quejando a vuestros Fukulites Me diréis muchísimo Y que me encantaría que votarais este vídeo con un buen Fukulite ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Saltar dentro? ¡Cuidado! Vale, dice que tengas cuidado Cuidado porque aquí seguramente va a empezar a aparecer lava De algún lado o algo Vale, caemos Sonic What's the selling? ¡Oh, mira! Tenemos las pantallitas que tienen cosas ¡Oh! ¡No! ¡Lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No sé qué estoy haciendo! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Tenemos los buffos y todo, tío! ¡No! ¡No! ¡No, tío! Y me voy a saltar Me sabía que aún tenía la velocidad, tío ¡Vamos! Tenemos que hacer este nivel como sea Por nuestra vida Kareful Me da igual la vida Me voy por aquí Tengo que coger esta cosa de aquí Antes de que nos venga el bicho ¡Vamos, Sonic a todo trapo! ¡Ojo, ojo al Ruse! ¡Ojo al Ruseo! ¡Mire, mire! Cae, cae como una bola ahí de... Como un erizo, básicamente Vamos, vamos Mira, ahí acabamos de quitarnos Vale ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo, chicos! Tenemos que salir de aquí con vida como sea ¡Nos persigue un bicho! ¡Corre, corre! ¡Sonic! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Dios! Segundo checkpoint, ¿eh? Nos estamos acercando al final, chicos Mira las palancas que se movían Que yo os comentaba Dios, es que... ¡Oh, Dios mío! En la Megadrive Esto era el vicio puro, ¿eh? De la vida Vamos por aquí Vale ¿Dónde está mi placa? Ahí la tenemos, chicos Genial Vamos corriendo Tenemos ya 64 monedas Igual O sea, anillos ¡Ojo, ojo, ojo! Que llegamos al final ¡Woohoo! Coge, coge, coge Coge anillitos Vale, cuidado con este, ¿eh? Que son bastante... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! Oh, no, no, balita No, no, no Buena, 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 buena Que creo llegar a las 100, chicos Me queda muy poco Bueno, me... Tracer Que no hay nadie Vale, vamos, 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 vamos Por Dios, por Dios, por Dios ¡Vamos! Mi perra está viendo fantasmas en casa Tracer está viendo fantasmas en casa Chicos, vamos a coger las 100 monedas Nos queda muy poco Si no nos golpean aquellos dos enemigos Yo creo que lo tenemos 94, 96 Aquí están Uno Segundo Segundo, chicos ¡Las tenemos! Tengo una vida ¡Tengo una vida! ¡Ha sonado! ¡Ha sonado! Vale, 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 vale Aquí se complica la cosa, ¿eh? Aquí se complica el tema No, 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 no No puedo morir No puedo morir aquí No puedo morir aquí Se está complicando esto Mira, mira, mira Me voy a matar primero a uno Y luego al otro Dios, no se puede No se puede, no se puede Esquima, esquima, esquima ¡Esquima, son! ¡Vamos, por favor! ¡Fuck the police! ¡Corre, corre, 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 corre Por tu vida! Dios, me he visto muerto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Pam! ¡Ja, ja, ja! ¡Ti, diri, ti, 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 ti ¡Magnífico, chicos! ¡Magnífico! Además, ¿tendrá más niveles? Yo creo que tiene todo Tiene todo el juego Pero bueno Sin más, chicos Yo creo que lo voy a dejar por aquí Ya sabéis que dejando vuestros focales Me dais muchísimo Que tenéis Mirad las redes sociales Que tengo como Twitter Ahí está mi Facebook Que si queréis ver más Sonic de Edgehog ¿Vale? En 2D Con el Sonic real Posiblemente poned en los comentarios Y bueno Si el vídeo tiene más de 10.000 focolikes Haré una segunda parte de esto Pasándome Todo el juego con este erizo De De la muerte Pero bueno Que nos vemos Un abrazo muy, pero muy grande Y hasta la siguiente ¡Fuckon!